¿Cómo están muchachos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Canario y espero que tengan un muy, pero que muy buen día chicos. Hoy les traigo un mazo, hoy les traigo un mazo que me lo han jugado el ladder y literalmente me reventaron. Si lo había visto desde hace bastante tiempo, la verdad esa reventada fue bastante potente y es este masito de aquí. Seguro, seguro alguna vez os habéis topado con este mazo. Gigante globo con dobles birros y encima esqueleto cebo. Ay mi madre que pesado este mazo, encima con las flechas y el hielo chicos, de verdad. O sea, es de lo peor, peor, peor que te puedes encontrar el ladder porque juegas contra esto y es que te dan ganas de vomitar. Pero vamos a probarlo, lo que viene siendo gran desafío, que eso sí es verdad, estamos en la primera victoria, no en la última. Pero he tenido que grabar demasiados vídeos seguidos porque me he ido de viaje a Alemania. Entonces en estos momentos pues estaré allá y pues eso, les dejo videítos preparados. Muchos de ellos pues en la final del desafío, pero ahora mismo estoy apurado porque viajo en dos horas. Y estoy aquí haciendo el vídeo, bueno en dos horas no, en tres. Vale, vamos a tirar por aquí los esbirritos. Lo peor es que literalmente, mira, estoy hasta bañadito, bro. Mira el golpe y nadito así para abajo. Ay mi madre. Vale, hostia, como empezamos hoy. Vale, esto me lo hacen mucho y es una guarrada. O sea, tú tiras el gigante y después tiras la horda de esbirro al otro lado para que no le pegue ni lo del verdugo ni nada, tío. Es una guarrada que me la hacen todo el rato, chicos. Por cierto, ¿cómo pegan esos esbirros? Vale, o sea, qué hostias pegan, eh. Entonces nada, los esbirros van a llegar por la parte de allí. Aquí siempre puedo... ¿Qué? ¿Cómo? Vale, no, no, eso sí no me lo esperaba, la verdad. De verdad, es que eso sí no me lo esperaba. No vamos a tirar flechas, vale, vamos a reservar porque a lo mejor tiene algo, pues bueno, contra flechas o lo que sea. Y aquí, por ejemplo, yo creo que es buena idea tirar un globo. Porque si tiramos gigante nos va a tirar valquiria si vamos a sacar daño, eso sí que es verdad. Pero reservando las flechas por la parte de aquí, a lo mejor podemos sacarles valor, no creo. Pero eso sí, el verduguito, la verdad, se va para casita. Y sobre todo, si nos tira un noble, quizás la mejor idea es dejar que todo pegue, tirar unos esbirritos de tres y por el otro lado presionar. Vamos a ver, uy, 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 uy. Y el rival viene hoy picante que, por cierto, la verdad, haber tirado ese gigante es bastante bueno. Lo único, todavía no podemos tirar la horda, ahora sí que sí. Y como veis, tiramos la horda por la parte de aquí, la verdad, le ha pegado una buena paliza a lo que viene siendo esos élites. Y si reservamos un hielito picante, vamos a ver, hielito picante, hielito picante. ¿Qué diréis? Guau, tiros un hielo y literalmente le acabamos de hacer media torre solo por ese hielo. Y más que media torre, dos mil de daño. A veces un hielo en algún momento piensa que puede llegar a sacar quinientos, mil, incluso mil quinientos de daño. Como me acaba de pasar a mí, como veis. Es que, tío, es que vaya más o más guarro, os lo juro. Entonces, nada, vamos a ver si los Larry, o sea, en el momento en el que pegue uno, si los Larry se van a ir para casita. Pero antes de que pegue, diablo, estaban picantes, ¿vale? Este es el combo guarro, chicos. A6, tío, o sea, de verdad, o sea, me da hasta asco hacerlo, tío. Pero si queréis subir copas con este mazo, es más, pero que más, que apto. Pero el gigante con globo, es que incluso llevando estructura, os lo digo, es como súper difícil de contrarrestar. Yo no sé qué le pasa a ese mazo, pero bueno, tiramos por aquí lo que viene siendo un hielito, tiramos por aquí esqueletito a ver si tanqueamos un poquito la torre de arqueras. Bueno, un golpecito que a lo mejor no sirve, incluso para que pegue otro más, no, no sirve. Pero bueno, tiramos gigantes por la parte de ahí, tiramos más esbirro, literalmente este mazo es puro esbirro, tío. O sea, qué asco, qué asco. Y yo, el verdugo, la verdad, lo veo un poco ciego, que no te lo voy a negar. Pero el verdugo lo veo un poquito ciego. Pero bueno, ganamos esa primera partida y como veis, chicos, el mazo es para reventar al rival, reírte y hacer BM. Es de estos mazos en los que está permitido hacer BM. Es más, es obligatorio. Yo no lo hice la anterior partida, pero tenía que haberlo hecho. A ver, a ver, vamos a hacer BM. Qué malo del cana. Pero bueno, vale, vamos a tirar dondecitos por la parte de aquí. Como veis, nos están viniendo más jabs, la verdad, un poquito curiosos. Porque ese gigante eléctrico, ya te digo yo. Uy, qué gigante, sí, ahora para esto. ¿Cómo paramos? A ver, el gigante eléctrico creo que la única opción, la única, única que existe es tirar horda de virus con hielo. Por lo menos es lo que quiero llegar a creer. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es esperar un poquito, ¿vale? Tiramos la horda por la parte de aquí y con la misma tiramos el hielito. Y conseguimos matar lo que viene siendo eso. Es que este combo, tío, o sea, es que el tipo debe de estar en su casa diciendo. Me acaba de parar un gigante eléctrico con una horda de virus y un hielo. Y yo diré, sí, lo acaba de hacer. Así que nada, globo en el medio para seguir aquí rateando un poquito. A ver si conseguimos rascar algún golpecito. Lo lleva para la torre del rey. Lo cual, no sé si es la mejor idea del mundo. Creo que el rival se arrepiente un poquito. Por eso tiro el tornado. Así que ni tan malo. Vaya hard counter. Pero es que lo peor es que el hielo en este match es Jesucristo. Y sobre todo, los Larry Evos matan completamente al gigante eléctrico. Eso es algo que tenemos que tener muy, pero que muy en cuenta. Es que el doble esbirros, tío. O sea, de verdad. O sea, es que da asco. Pero bueno, mira. Aquí vamos a tirar gigante. ¿Vale? Y vamos a tirar lo que viene siendo una hordita de esbirros con la misma. Si nos tiras gigante eléctrico, no pasa absolutamente nada. Si no lo tiras, pues la verdad se va a comer la horda ahí en HD, la verdad. Así que nada. Vamos a tirar también una flechita. A ver si consigamos matar antes todo esto. Lo consigamos matar todo mucho antes y le ganamos la partida. Madre mía, vaya mazo, tú. Madre mía, vaya mazo. Es que el Kana lo dijo. El Kana estuvo aquí. El Kana estuvo ahí. Es que de verdad, chicos. O sea, jugáis esto. Y es que podéis jugar con los pies. Que es que vais a ganar las partidas. Me parece un mazo espectacular. Sobre todo el hecho de combinar el gigante con el globo y con el hielo. Un montón de situaciones en lo que viene siendo muerte súbita. Le hace a lo loco gigante globo. Y muchas veces haces torre y no tiene contraataque porque le rompiste una torre y es muerte súbita, ¿sabes? E incluso en algunas situaciones, la verdad, el ciclo está curioso, está picante. Dijeron, no, no, no. Tenemos que nerfearte. Hombre, si lleva montapuercos con Farcracker y demás, la verdad, le voy a hacer mucha suerte a esta partida. Porque yo creo que la vas a necesitar, sinceramente. Pero bueno, lo importante siempre es ir intentando ciclar lo que viene siendo son las riegos. Vamos a ver qué más tiene por la parte de aquí. Yo creo que unos esberritos sí que nos rentan. No creo que tenga gran minero. La verdad, nos están viendo muchos con gran minero. Lo que sí tiene es bola de fuego. Lo cual, eh, sí le viene bastante bien. Porque, claro, yo pensé que llevaría terremoto. Y digo, buf, el doble minión es que le va a reventar. Porque tenemos las flechas para la Farcracker. Pero ya vemos que no es el caso. Así que nada, ciclamos esqueletitos por la parte de aquí. Vamos esperando un poquito a ver qué es lo que hace. Ahí sí que nos presiona. Y tiramos unos guendecitos por aquí a defender. Entonces no vale la del gigante doble esbirro. Pero sí vale la del gigante y después un globo en el puente. Ay, mi madre. ¿Cómo va? Es que no tenéis ni idea de cómo le va a reventar eso, eh. O sea, este es de los típicos mazos que tú juegas montapuercos. Te llevan estos ladders y tú dices, ¿qué coño estás jugando? Pues esto, chicos, esto. Así que nada, derechitas por la parte de aquí. Podemos intentar combinar uno, un globo aquí. Y con la misma unos... No, mira, no se faltan los esbirritos porque la Tesla no la tira como muy allá. Como quien dice. Y aquí nos tira eso, ¿vale? Vamos a tirar esbirritos por la parte de aquí. El rival no va a conseguir parar eso, ¿vale? Yo tengo un golpe. Y ahora yo te tiro un hielo y dime tú cómo pegaste, cómo haces que ese globo no pegue. Es que, tío, o sea, es contra montapuercos, literal. No puede hacer nada. Pero nada, mira, y cae la bomba. Perfecto. Esqueletitos. Yo os noto hoy picantes. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Uh! ¡Ah! Cómo la mueve Larry, ¿eh? Cómo la mueve Larry. Es que contra Larry no se puede. Mira, hay un combo muy guarro que también me hacen que es este. Mira. Tira gigante y horda de esbirros. Y después incluso puedes llegar a tirar otra horda de esbirros. La verdad que tenía bola. Es que ni me acuerdo, tío. Es que no sé. Dan acostumbrado a jugar que lleven... Mira, ¿queréis ver un Freddy de Farcracker? Mira. ¡Farcracker! Pero tírala, Farcracker. Pero si solo sabes que tengo birros. ¿Por qué tiraría un tronco? Pero bueno, en fin. A el rival le acaba de hacer el Freddy. No, ya. No puede ser. Vale. Vamos a tirar por aquí lo que viene siendo una horda para tirar otro tronco y se la va a pelar. ¡No! ¡Mira, mira! Tira bola de fuego. ¡Ey! ¡Ey! Vamos mejorando, ¿eh? Vamos mejorando. ¿Vale? Aquí vamos a tirar lo que viene siendo unos larrievos que se vuelvan completamente locos. Y con la misma también unas flechitas por la parte de aquí que creo que nos pueden venir bastante bien. Así que ni tan mal. Como veis, un combo de gigante globo, la verdad, no lo para el Ciclary de broma. Y encima ciclamos a otro gigante por la parte de aquí. Y no sé, el ciclo de verdad, aunque tenga gigante globo y hielo, se siente demasiado bien. Os lo digo completamente en serio. Se siente como que cicla súper fácil. Los larrievos, la verdad, los ciclamos medianamente fácil. Y los esbirros, noto que tenemos cinco cartas de esbirros en el mazo. Yo no sé por qué ni por qué no, pero están ahí. Pero bueno, vamos con una partidita más. A ver qué tal. Entonces, tiramos duendecitos. Vamos a tirar duendes y hielo. Depende de lo que tire. Mira, mira, mira. Mira, mira. El hielo es picante. Hostia, que puede ser otro monta. Tú y lo mandamos a mimir. Vamos a tirar flechitas para que sea ciclar. Aunque, bueno, pensando que es monta y él teniendo a Farcracker. No sé qué hago. Tirando flechitas. Pero, mira, mira, mira. Mira la jugada. Mira la jugada. Mira, mira qué picante. Mira qué picante. Mira, 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 mira. Y ahora hacemos así. Ah, te la he criado. Vale, lo tiré tarde. Y me pone bien jugado. Era malo. Sí, literalmente. Ay, pero pobrecito. Y nos pone bien jugado haciendo bebé. Bebé. Pero tú no sabes que esta partida ya está decidida. Vale, vamos a tirar esto. Vamos a tirar hielito. Nah, tengo que sacar a pasar a los Larry, ¿eh? Tengo que sacar a pasar a Larry. Tiramos flechitas por la parte de aquí. Perfecto. Ahí van a llegar los dos. No pasa nada. Eso sí que es verdad que llevamos a los igual. Cuidadito con el pibe. Y probablemente ya tenga la Farcracker evolucionada. Me ha dicho bien jugado. Haciendo BM. Un chulo el pibe, ¿eh? Yo creo... Yo creo que hay que mandarlo a dormir, ¿eh? Yo creo que sí. Yo creo que sí vamos a mandarlo a dormir. Vale. Vamos a tirar un gigantito de la parte de atrás. Así de tranqui, sin prisa. Gigantito. Tú sabes, ya tenemos incluso Larry Evo. No tenemos prisa. No tenemos prisa. El que tiene que tener prisa Evo. Vale. Perfecto. Aquí esperamos. Tiene la ESA Evo. Ay, mi madre. Tengo miedo. Tengo mucho miedo. Así que... Vamos a esperar. Vamos a dejar que el GM te vaya avanzando. Nos tira el monje por la parte de ahí. Aquí tiramos un hielito, ¿vale? Y con la misma tiramos esto y flechitas por la parte de aquí. ¡Qué espectacular! ¡Qué combo tan espectacular! ¡Muere! ¡Anda! ¡Anda, puerco! ¡Vámonla! ¡No, no, no! Tiene que venir Larry aquí a poner orden. Bueno, no creo la verdad. No creo. Vale. Vamos a esperar al montapuercos, ¿vale? Que tira el monta. Que tira el monta. Que avance, tal. Y nosotros hacemos el combo que les estaba diciendo antes. ¡Diablo! Otra vez. No sé qué les pasa a los monta con hacerles predis a mi novia, ¿vale? Entonces tiramos esto por la parte de aquí. Y yo, de verdad te digo, suerte defendiendo el gigante globo. Porque es que no vas a poder. No sé si lo sabes. Tiramos flechitas por la parte de aquí. Perfecto. Va a ir avanzando. Tiramos un hielo. Y lo que les dije, gigante globo es puro amor, chicos. No le defiende ni de broma. Y mira, y el duende lo noto picante, ¿eh? Lo noto de barrio. Vale, perfecto. Ahí, como veis. Lo que podemos hacer en estos momentos es tirar unos gorritos por la parte de aquí. Perfecto. Tiro el leso. Bueno. Vaya, vaya. Se ve. Y aquí vamos a tirar un globo con esto. Y aquí, si te deseas buena suerte, va a defenderlo. Vamos, mi niño. A ver cómo haces. A ver cómo haces. Yo quiero ver cosas. Yo quiero ver cosas. Aparte de que el rayo no pegó al globo. ¡Anda! Ahora te gusta hacer BM. Venga, venga. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Y me va a poner buena suerte. Literalmente le salgo a hard counter. Él no lo sabe. Y el tipo haciendo BM. Ah, y en fin, la gente. Joder, qué bueno es el mazo. Te lo digo. Me parece buenísimo. Os lo prometo que iba a jugar solo cuatro partidas. Pero es que me estoy divirtiendo tanto con el mazo que es que tengo que jugarlo otra vez. Os lo digo completamente. En serio, eh. O sea, tenía solo pensado cuatro. Si es que le digo, voy más de tiempo. Pero es que me dan ganas de jugar otra partida, tío. Porque no hace gracioso llevar doble minion con globo. Es que mira, mira. Vamos a ver si tira algo aéreo. Ahí está, ahí está. Mira, vamos a tirar globo por la parte de aquí. Y me la va a pelar. O sea, y vamos a tirar esto, eh, XD, la verdad. Vale, tiramos hielito por la parte de aquí. Hielito. Ahí está. Hielo picante. Empuja torre. Ese, esa era la jugada, vale. Y no empuja el Feniel eso a la torre. Y lo hacemos torre con ese minuto. No me lo puedo creer, tío. Qué cosa más lamentable. Vale, aquí esperamos. No sé qué es lo que lleva el rival con espejo y no sé qué más. Pero es que encima, eso, la explosión del Feniel nos favoreció un montón ahí, la verdad. Que, por cierto, el Feniel últimamente se ve muy poco, eh. Prácticamente no hay masos que se usen con Feniel, ni los nobles, que era lo mejor que se utilizaba con eso. Entonces, vamos a tirar por aquí gigantito y con lo mismo vamos a hacer globo, bro. Estoy yendo full loco, eh. Estoy yendo full loco. A ver qué tiene. Aparte de Feniel, creo que no lleva nada más. Entonces, esto probablemente vaya a ser torre. Entonces, le hacemos... Pero, tío, es que este mazo es... Es que es la tío, no. Porque no hay ni nada. Ni porque no ha traído. Pero me parece la hostia y súper divertido. Es que ese es torre sin ningún sentido. O sea, literal, es como te juegan en la... Te juegan como monos y luego hacen torres. Ya estamos viendo por qué, literalmente. Entonces, nada, dejamos que avance ese Fénix. No sé qué es lo que lleva el rival, sinceramente. Y... Parece un poco que es eso, la verdad. Vamos a ver si se carga al S. Sí, se lo carga de sobra, además. Me parece un poco que es de... Mire, 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 mire. Larry hoy vino picante. Larry hoy vino picante. Mira, vamos a hacer esto. Esto. ¿Vale? Y ahora vamos a tirar por aquí un gigantito. Entonces, mire, mire, mire. Larry... No fíéis de ese Larry, ¿eh? Mira la torre central. Mira la torre central. Mírala, mírala, mírala. Mira Larry, mírala. Mira Larry, mírala. No fíéis nunca de Larry. ¡Uh! Casi al palo. Vale, y nos tira un venenito por la parte. O sea, literalmente va como un... Literalmente el rival se quedó en el... En el meta este donde... ¡Oh! Cierre. Vale, no pasa nada. No pasa nada. Vale, tiramos esto por la parte de aquí. Y tiramos una flechita. Y mandamos todo para casa. A mitad todos los evirros. Mire, pero madre, pero madre, pero madre, pero madre. Vale, hay otros dos fénix. Vale, no pasa nada. Tiramos dondecitos. Y aquí tiramos el virilito. Literal, el tipo este se quedó en el mazo. De cuando el fénix estaba rotísimo. Y usaban fénix recolector ciclo. Literalmente se quedó en ese meta. O sea, yo creo que el tipo... Se vio un vídeo de no sé quién. De que este mazo era la hostia. Pero claro, era la hostia hace siete meses. O sea, no ahora. Ahora es un mazo X. No entiendo cómo el rival ha llegado a estas victorias. Sinceramente, pero como veis, ganamos otra partidita. Puro amor el mazo. Los ladrones, bueno, no ha servido nada. Porque llevaba literalmente fénix ciclo. Entonces, hombre. Y tan mal. Así que como veis, vamos 5-0. Y de verdad, qué espectáculo. Lo dejo en los comentarios. Pero chicos, o sea, puro amor el mazo. Puro amor. Dicho esto, si es un like lo agradezco mucho. Que me ayuda muchísimo, muchísimo. Y nos vemos en la próxima. Muchas gracias por el apoyo, chicos. El apoyo que me habéis dado todo este año. De verdad, sois unos auténticos grandes. Y nos vemos en la próxima. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!